Ritmo Romántica, tu radio de baladas Se les ve súper bien, yo las veo contentas de verdad O sea, hay una relación bonita Sí, yo creo que lo más importante aquí Es que la música es para compartir, para disfrutarla Competencias, rivalidades no existen en el mundo de la música Eso solamente son ideas a veces que algunos seguidores o algunas personas se hacen Así que yo creo que con esto mucha gente de repente Las pocas personas que por ahí pensaban que podría haber algún tema de rivalidad O cosas entre Sandra y yo, despejadas todas las dudas Totalmente, justo estábamos hablando de eso De cómo a veces hay gente que siempre va a intentar hacer cosas Para que la gente se pelee o para que hayan cosas malas Y el asunto está en nosotras no permitirlo Porque nosotras no hemos tenido una mala relación nunca Y somos compañeras de chamba Y ahorita que estamos juntándonos por el tema del acústico Y estar acá en Ritmo Romántica y ser dos nacionales a las que la radio apoya Junto a otros artistas Lo que tenemos que hacer es unirnos, no pelear Exacto Y saben que estaba por acá observando entre los mensajes Y dice un dúo ¿Cuándo un dúo? Y ponen otra vez un dúo Se va a dar la oportunidad de todas maneras Ahora que Ritmo Romántica nos está juntando No solamente a Sandra y a mí sino también a Romy, a Ana Karina, a Diego y a Jean Paul Qué bueno que estamos aquí y ya creo que queda todo más que claro Por supuesto, yo creo que sí Así que que la gente que quiera hablar que hable por último Que sean problemas No, no, no De verdad se percibe eso entre ustedes dos Y eso se ve muy bonito Y la gente lo está viendo en todo caso Escuchando a través de la radio Y están queriendo mensajes bonitos Ritmo Romántica, tu radio de baladas